bueno 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 vuelvo con otro vídeo les agradezco lo que se han suscrito recientemente a mi canal a mí mi hobby esto es un hobby bueno ya hice marqué todo lo que es orificio con el punzón el función automático que al tú hacerle presión crea hace una marca automáticamente que eso tiene un muelle adentro y bastante bueno logré hacer las marcas todas todo corresponde bastante bien este déjame darle una toma de cómo se ve el área marcada donde va a los estando déjame ver si con la cámara puedo captar bueno vamos a ver si se puede lograr ver la área del orificio marcada ahí como pueden ver perdón está marcado donde va a ir el orificio y esa es la broca de 2 milímetros para empezar voy a quitar el tape porque ya está todo marcado con el punzón y tuve si la tiene que usar la lupa perdona la lupa para poder ver dónde queda marcado ahora mismo tuve que hacer si se fijan bien queda marcado ahí y ya lo que tengo que hacer es barrenar lo vamos a ver cómo queda estoy empezando ahora con lo de hacer los orificios empecé con la broca de 2 milímetros primero y ahora voy por la de 2.5 milímetros estoy usando el aceite con influye que para chapín pero también sirve para la broca y vamos ahora a continuar aquí es bastante bastante fácil hacerlo con la máquina esta que hacerlo a mano con un taladro de mano bastante bien no sé si pueden apreciar ahí se ve yo creo que está fuera de foto pero ya le hice todos los orificios de 2 milímetros y si hay una falla puede ser un par de milésimas de milímetros pero está bastante bien en general es aceptable es aceptable porque lo estás haciendo manualmente entonces como ya tiene los orificios se me hace más fácil guiar la broca de 2.5 milímetros aquí va a ver los standoff quizá yo use ahí estoy guiando yo creo que ahí está bien o sea ahí está bien vamos a el único problema es que cuando le pongo la prensita como que la prensa cuando tú la aprietas como que mueve el aluminio el material lo mueve hacia el lado y eso lo único me está molestando no ahí está bastante bien recuerden que ya donde estoy barrenando es donde van a estar los tornillos vamos a ver si esto queda bien yo espero que sí yo lo que le he hecho es una gotita una gota solamente bastante fácil con la máquina nunca pensé que para llegar al punto de que ya tengo una máquina de taladro de mesa para hacer este proyecto yo te estoy haciendo esto en el día de sam's giving hoy día de acción de gracias y estoy haciendo esto no me molesta ahí está lo fijo y lo aprieto con la prensa está el sargento al viejo mío le dice sargento no sé por qué dice sargento no sé si tiene otro nombre diferente no se movió pero te digo cuando tú aprietas se mueve no entiendo por qué hace eso tiene un comportamiento extraño cuando uno lo hace no sé por qué lo hace y esto tiene que quedar bien a la primera uno le busca la vuelta hasta que caiga porque la broca no puede doblarse mucho también yo creo que ahí quedó entonces la aprieto un poquito a ver si quedó bien está aceptable está aceptable está aceptable entonces le he hecho una gotita de aceite bueno voy a cortar aquí para entonces ya mostrar cómo quedaría con los stand-up bueno para continuar documentando ya le hice todos los orificios y estoy probando los tornillos y figuras te quedan bastante bien bastante precisos perdonen por el movimiento de la cámara pero te queda un poquito apretado pero como este es el stand-off este es este para el stand-off entonces este tornillo es para el transistor del bias y está bastante apretado tengo que tener en cuenta de que esto es aluminio el aluminio puedes es un one time como dice una instalación o dos o tres y nada más una vez empieza a remover mucho los tornillos empieza a perder la rosca eso quedó un poquito apretado pero por un lado es bueno los estando lo bueno es que si quedó apretado espérate que se me llenó todo esto de partículas de aluminio vamos a quitar este tornillo que está acá déjame decirte toda una bendición la máquina esta es mucho más fácil porque está haciéndole haciéndole rosca con la broca la mecha roscadora verdad mira ahora mismo este es el stand-off déjame si lo puedo poner derecho queda bastante bien una vez que de hasta cierto punto se puede apretar más y ahí queda se aprieta un poquito más no mucho porque puede perder puede perder la rosca y eso hay que tener mucho cuidado si se fijan bien hay un poco de aceite encima pero es para evitar de que esto se instala una vez se aprieta y no se mueve mucho porque después se fastidia eso ahí sobre todo son los tornillos que voy a usar aquí va el transistor del bias va aquí y déjame decirte quedó bastante bien en rosca lo suficientemente bien pero tengo que tener en cuenta de que no se puede estar acá cada rato sacando el tornillo si esto es un one time installation como dicen eso ahí está bastante fuerte déjame decirte el el tornillo digo perdón el transistor del bias no requiere tanta presión solamente ajustarlo bien snuck ajustarlo bastante bien no no tanto recuerda se nos lleva muchas libras voy a continuar aquí solamente en estoy documentando por secciones todos los orificios están voy a continuar poniéndole rosca a todos los transistores de potencia bueno bueno para seguir documentando he logrado hacer bastante déjame decirte ya están todos los tornillos falta hacerle esta broca esta mecha enroscadora falta ese y los para la standoff de el disipador para aguantar la pcb entonces todo esto están bien se ven un poco largo pero creo que con la arandela y la arandela de presión creo que va a ayudar bastante he notado que cuando aprieto no necesita tanto torque quizá menos de media libra de torque media libra de torque no requiere tanto recuerda que una vez ajuste con la arandela de presión queda bastante bien voy a continuar aquí me falta este y los demás orificios queda uno dos tres cuatro orificios para terminar y voy a continuar aquí bueno amigos quise mostrar más acerca de lo que estoy haciendo de el embarrenado pero decidí cortarle porque no quiero hacer el video muy largo es mejor editarlo y que sea corto afortunadamente logré hacer todos los barrenos los orificios y darle rosca a cada uno de los orificios m3 con la mecha arroscadora que tengo allá figuras de no falló tanto yo tenía miedo de que iba a fallar la precisión y tiene un poquito de juego no es mucho si se fijan bien pero está bien no está bien porque el orificio es un poquito más grande pero no hay ningún problema entonces pude lograr ponerle ese transistor solamente para probar a ver cómo se ve y figura de bastante bien estoy satisfecho con lo que me salió a ver si la línea de tornillos se ve bastante lo más derecho posible no se ve tan mal déjame decirte una línea recta de tornillos no quedó nada mal ahora vamos a un brequecito tengo que esperar que me llegue los standoff más grande esto solamente lo puse temporariamente aquí déjame remover la PCB para que ustedes vean cómo quedó eso vamos a quitarle todos los standoff estos no son los que lleva los que lleva son de 8 milímetros de alto son un poquito más alto que esto eso vamos a ver estaba marcando también el transistor a ver por dónde ese es el doblez que tengo que darle para cuando vaya a poner la PCB bueno voy a coger un brequecito pues yo creenlo yo llevo como casi una hora aquí haciendo esto si se fijan bien el orificio para el transistor bayas estoy pensando que mejor lo hago a través de alambre porque si necesito reparar bueno no está mal tampoco pero el transistor del bayas iría primero habría que colocarlo primero para pasarlo por estos orificios las almohadillas para soldarlo pero quedó bastante bien estoy satisfecho para hacer la primera vez que lo hago es la primera vez que yo hago este tipo de trabajo en metal estoy satisfecho en verdad que estoy bien satisfecho bueno voy a coger un brequecito muchachos espero que les guste el vídeo lo voy a editar un poco más corto para no hacerlo muy aburrido si pasos a seguir perdón no voy a finalizar todavía pasos a seguir primer paso bueno usar una broca dos milímetros primero si se fijan bien le puse un tape para que se detenga pero ese ajuste lo puedes hacer a través de este tornillo para que así no baje más de la cuenta no me entiendes entonces después la broca de dos milímetros 2.5 perdón luego de eso le quitas el spring que está al lado se lo quitas le pones la mecha arroscadora la mecha arroscadora le pones tape para que más o menos mida hasta donde debe terminarse pero como yo le ajuste las tuercas para que no baje más de la cuenta y figúrate lo hice manualmente solamente así con las manos y dándole un poquito de presión a esta palanca pero no mucho no vayas a romper la broca la broca es bien dura déjame decirte pero poco a poco va bajando hasta que llegue a las tuercas luego lo va sacando poco a poco para que no vaya a dañar la rosca y figúrate todo quedó muy bien estoy satisfecho déjame ponerle aquí estoy bien satisfecho si se hizo un revolut de madre esto es la reality la realidad de lo que estoy haciendo el sargentito para aguantarlo el puncher la llavecita 516 no 916 para soltar la tuerca que quita el spring el muelle que hace que esto baje o sea para darle presión para bajarlo estoy satisfecho en verdad estoy satisfecho para hacer la primera vez que hago esto miren los tornillos que bien quedaron déjame soltar uno y como esto va a llevar una arandela una arandela de presión miren lo bien que quedó eso ahora también una cosa más necesito después que termine aquí esto necesito pasarle una lijita y avellanar un poquito esto para que no no choque lo del transistor no no esté encima de lo que como se dice eso la ranura como es este se me olvidó lo que es lo que iba a decir ah esto las partículas perdón las partículas de aluminio pueden estar expuestas en los bordes de orificio y hay que limpiarlas bien antes de proceder pero si estoy satisfecho bueno eso es todo amigos que pasen un buen día un feliz día de razón de gracia que ya yo comí mucho pavo y tic estoy como en la dormilona bueno que pasen oh shit que pasen un buen día no 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 no